¿Sabía usted que Save the Children tiene reglas para cuidar de que las niñas, niños y adolescentes estén seguros en todas las actividades, espacios o lugares donde desarrollamos nuestras actividades? ¿Y que todo personal de Save the Children, incluidos voluntarios, socios, consultores, deben de cumplir? Sí, Save the Children cuenta con políticas de salvaguarda y código de conducta. Las mismas establecen procedimientos para asegurar la seguridad y protección de sus niñas y niños mientras estén en nuestras actividades. Ahora, a través de este video, le compartiremos los pasos que Save the Children cumple para cuidar a sus niñas, niños y adolescentes cuando viajan con nosotros o cuando los trasladamos en movilidades de Save the Children o pagadas por Save the Children. Le contaremos qué apoyo necesitamos de usted como madre, padre o tutor. 1. Si salimos fuera de la ciudad, necesitaremos que usted tramita el permiso de viaje ante la Defensoría. 2. Necesitaremos que autorice la participación de su niña, niño o adolescente firmando el formulario Participación de la Actividad, que le enviaremos, donde le explicaremos todos los detalles de la actividad. 3. Solicitaremos la fotocopia de su carnet de identidad para verificar que efectivamente fue usted quien firmó la autorización. 4. Necesitaremos saber si su niña, niño o adolescente tiene alguna alergia, enfermedad o debe tomar algún medicamento. Para ello, le pedimos que llene el formulario de viaje y salud y así nosotros sabremos cómo cuidarlos. 5. Necesitaremos que nos compartan la fotocopia de carnet de identidad de su niña, niño o adolescente para que podamos adquirir un seguro contra accidentes válido por el tiempo que dure nuestra actividad. 6. Le pediremos que nos autorice siempre que su niña o niño estén de acuerdo en tomarle fotos. No publicaremos las mismas en ninguna red social u otro medio. Serán solo de uso interno de Save the Children. Save the Children garantizará que el lugar de reunión y la movilidad de transporte sean seguras y sin peligro. Si tiene alguna duda del procedimiento, favor comuníquese con el responsable de la actividad. Save the Children. Una organización segura para las niñas, niños y adolescentes. Save the Children. Save the Children. Save the Children.